Patim es una de las ONGs con más solera en nuestra provincia. Está dedicada al tratamiento de todo tipo de adicciones. Hoy, sin embargo, son ellos los que entregan un trofeo a un periodista, concretamente por su labor social. La galardonada este año ha sido la redactora de Europa Press en Castellón, Mari Carmen Díaz, que se une así al club de periodistas homenajeados por su labor social y entre los que se incluyen, entre otros, Monse Arribas, José María Arquimbao, Javier Grau o David Chumillas. El presidente de Patim le ha entregado la figura diseñada por el artista burrianense Terry en un acto celebrado en el Casino Antiguo. Este premio, Paco Pascual, que ha concedido Patim, para mí es un premio muy especial, teniendo en cuenta que viene de una organización que cada día trabaja con muchísima gente, con problemas muy importantes en esta sociedad, con la intención de que puedan integrarse en ella de la mejor manera posible. Naciones Unidas advierte que se ha detectado una rápida y gran producción de las drogas sintéticas en los últimos años y destaca especialmente la proliferación de webs que ofrecen sustancias estupefacientes. Entre 2010 y 2012 se han contabilizado 690 páginas en Internet donde se puede conseguir drogas de síntesis producidas en laboratorios. El presidente de Patim, Francisco López, ha señalado lo importante que es controlar este fenómeno que amenaza con desbordar los controles sobre el tráfico de drogas al uso. Datos, por desgracia, no tenemos, pero no tenemos nosotros ni lo tiene la Administración central. El problema del consumo de drogas es un problema que vemos que, dado la situación de la crisis, se está agravando su cronicidad y también se está agravando toda la problemática que rodea al consumo. Por otro lado, lo que sí que estamos viendo es que empiezan a haber consumos distintos de sustancias, no ya solamente aquello que decíamos que se había trasladado a los lugares del ocio, sino que lo que estamos viendo es que hay nuevas formas de consumir sustancias, junto a la aparición de nuevas sustancias, hasta ahora inocuas, y que creíamos que no pasaba nada. La mezcla de medicamentos, la mezcla con otras sustancias, así como el cultivo de la marihuana en zonas totalmente descontroladas, se está produciendo. Que en estos momentos no sepamos ni qué cantidad de droga, de marihuana, por ejemplo, se está produciendo. Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Tráfico de Drogas, institucionalizado por la ONU en 1987, Pátima ha instalado distintas mesas informativas en Castellón. En ellas, los miembros de esta ONG han informado a la ciudadanía sobre esta problemática y sobre la labor de Patim, un trabajo que sigue en marcha a pesar de la crisis. Nosotros somos una entidad del tercer sector. Nacimos para dar servicios a quien, por supuesto, por supuesto que la crisis nos está perjudicando, pero no creo que es la crisis económica, creo que es la crisis moral que tiene la administración, en tanto cuanto muchas veces prefieren pactar o contratar con empresas privadas de lucro antes que con entidades no gubernamentales, con colegios profesionales o con otros entes sociales de la economía social, de la economía no lucrativa. El retrato estándar de una persona adicta a las drogas, que sale de un estudio realizado por 252 asociaciones, entre ellas Patim, es el de un varón estudiante, que tiene entre 16 y 25 años y vive con sus padres. Otro dato a tener en cuenta, según los miembros de Patim, es la cada vez más difícil reinserción social de los usuarios. Quizá lo que se nota, no te sabría decir si ha habido un aumento en el consumo o un aumento en la demanda de tratamiento, lo que sí que son más difíciles es quizá la última fase del tratamiento, todo lo que tiene que ver con la reinserción social, con la reincorporación al puesto de trabajo, con la búsqueda de empleo, porque evidentemente el tema está complicado para todos nosotros, pero para una persona que proviene de un tratamiento de rehabilitación de drogas, de abuso de dependencia de drogas, pues esa fase del tratamiento se complica bastante. Desde la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogo Dependiente destacan dos problemas nuevos a tener muy en cuenta. El primero, la edad de consumo, que baja hasta la adolescencia. El otro fenómeno es el aumento del número de mujeres drogodependientes, que casi se equipara al de varones con casi un 50% de las personas afectadas.